Esto sucede, bueno, la canción es la más que le gusta a la gente. ¿Cómo fue que se te ocurrió llamar a Tito a sesiones desde La Loma, coincidir para estas fechas, si le prestaste el sitio a Tito y listo, y contarle esa anécdota tan triste, ¿no? Aunque también es muy agradable saber que fuiste de los últimos que estuvo con el maestro Cacá, lo queremos, lo de verdad miramos de una manera impresionante. Si supieras que la idea de venir a Tito Roja, o sea, la lista de invitados que tenemos, o sea, de personas en prospecto, ¿verdad?, para venir a La Loma, pues es larga. Y cuando sale el episodio de Carlos García, la propia hija de Tito Roja, que es una amiga de muchos años, me escribe y me dice, ¿y Tito Roja es para La Loma? Me escriben un mensaje, y yo le dije, tú dime cuándo, y listo. O sea, no hay más que buscar. Automáticamente, empezamos entonces, ¿verdad?, a tratar de preparar qué era lo que íbamos a hacer para Tito Roja, y se nos ocurre la idea, porque estuve hablando precisamente con Víctor Manuel. Llamo a Víctor y le digo a Víctor, Víctor, ¿sabes qué? Tengo a Tito Roja ahora, en el próximo episodio, y estoy pensando, ¿qué hacer? Entonces Víctor me dice, yo creo que deberías hacer como un homenaje en trayectoria a la música de Tito. Y yo le dije, pues perfecto. Y él mismo fue el que me dijo, búscate el tema, quiere metal como soy. Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor. Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser tu mejor. Búscate, esa mujer me gusta a mí, que fue el primero con Boricúa. Y entonces de ahí yo dije, bueno, listo, esto es lo que va. Llamo entonces a la hija de Tito, le digo, vamos a cuadrar fecha. Escogimos entonces la fecha de grabación, que fue precisamente el 7 de noviembre, el día que grabamos, se graba este día. Y entonces se estrena la noche antes de Acción de Gracias. Se celebra acá, ¿verdad? Que creo que, si no me equivoco, es el 25 de noviembre. Espero que cayó por ahí, algo así. Hicimos este episodio que de verdad para mí fue fantástico. Y de verdad, pues, creo que la idea de haber dado mérito, ¿verdad? Dado mérito a Tito, a su carrera, a su trayectoria, de quien fue en vida, yo creo que no fue más oportuno que este momento. Tito quedó encantadísimo, pero encantadísimo con el programa, con la vibra de la loma, con la energía y con todo lo que se hace allí. Y con el equipo de trabajo que tengo, ¿verdad? Que trabajan conmigo. Y me pidió que si podía, entonces, hacer un especial navideño para él. A lo cual, obviamente, le dijimos que sí. Que fue el que estrenó, justamente, el día de Nochebuena. El jueves, sí. Yo lo vi. El jueves. El día de Nochebuena. Entonces, Tito estrena su especial navideño, que fue... Él dijo, Gallo, yo quiero regalarle esto al pueblo. Yo quiero hacer algo para que el pueblo lo vea y lo disfrute. Y lo ayudamos, ¿verdad? A hacer este episodio, obviamente, que era de él. Pero nos lo disfrutamos también mucho. Trabajar con Tito, de verdad que... Era bien divertido escucharlo. Sus anécdotas, su oposidad a la hora de hablar, de cantar, de todo lo que hacía. Fue una experiencia bien bonita haber compartido estos últimos periodos con Tito. Estamos en Navidad. Felicidades, primeramente, a mi familia y mis amistades. Estamos en Navidad ya, para Nochebuena. Tenemos tremendas sorpresas para todos ustedes, para que ustedes la pasen bien, bien, bien. Y entonces, hace 20 años que yo no trabajo con este disquito. Canta, Gallo, canta Tito Rojas en Navidad. Así que, ahorita, vamos a interpretar cuál es el tema que ustedes hicieron favorito. Cantemos todos, cantemos, 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 todos a cantar. ¿Dónde están? Que llegaron los días, hijos, de la Navidad. Que llegaron los días, hijos, de la Navidad. Temos todos, cantemos, se debemos con amor. Todos los días del nacimiento, el divino creador. Son tiempos de perdonar, tiempos para el vencimiento. Tiempos de amor y de paz, son los tiempos navideñados. Cantemos todos, cantemos, cantemos, todos, cantemos, vamos todos a cantar. Que llegaron los días, hijos, de la Navidad. Manito, ¿y tú sabías de pronto que estuviera enfermo con algunos quebrantos de salud? Sabíamos que él tenía una salud deteriorada por muchas razones, pero ¿lo veías de pronto en una situación que tú dijeras, el maestro está enfermo? Para nada, para nada. O sea, ese caballero se veía como si tuviera más energía que yo. Sí, se veía. Él se veía súper bien. O sea, incluso te digo, el día de grabación, yo le dije, Tito, yo cito a los músicos a las 6 de la tarde, tú puedes llegar a las 7, para que estés con calma y llegues tú ya después, no tienes que estar tanto tiempo. Ese caballero llegó a las 4 y 30 de la tarde. El tipo llegó temprano y dije, Tito, pero si tú llegas a las 7, me dice, no, no, a mí me gusta estar temprano, a mí me gusta llegar con calma. Y así fue, el tipo se disfrutó la tarde, estuvo con nosotros allí, vio parte del montaje, en lo que terminábamos. Y para nada se le notaba que tuviera nada. O sea, él estaba normal, jamás. Por eso es que tal vez nos toma tanto de sorpresa, como estuve hablando con alguien ayer, porque cuando tú ves que una persona está de caída de salud, o está en cama, pues tú esperas, ¿verdad?, que algo como esto suceda, pero realmente fue algo súper repentino que nos toma de sorpresa. ¿Y tú te enteras, Manito, el mismo día de la muerte del maestro, el mismo día, la misma hora, prácticamente? Tito, supuestamente, por lo que tengo entendido, murió como eso de la una y algo de la madrugada. Creo que de una a dos de la mañana, creo que fue. No estoy muy claro. Pero ya a eso de las 3 de la mañana, tengo un compañero que trabaja en la policía de Puerto Rico, que es músico también, y él es el que me certifica, me envía el primer mensaje. Yo obviamente estoy durmiendo, no lo vi a esa hora, pero ya a eso de las 5 de la mañana, veo que mi teléfono sigue recibiendo mensajes y mensajes y mensajes. Y dije, qué raro, ¿qué estará pasando a esta hora? Cuando abro el teléfono, me encuentro con cientos de mensajes de personas escribiéndome. Pues obviamente porque fui la última persona que tuvo contacto con él, ¿verdad?, en una tarima o en un escenario. Y mucha gente se ha desbordado escribiéndome, que gracias por haber hecho este homenaje a él en vida. De verdad que yo me siento más que orgulloso y honrado de haber sido parte de esto, ¿verdad?, de que le hayamos hecho este pequeño, pero merecido, ¿cómo se dice? Homenaje. Homenaje, sí, en homenaje a su trayectoria, a su recorrido musical. De hecho, me encanta en la sesión cuando tú lo dices, tú dices, es que los homenajes son en vida. Eso me encantó. Que me toquen bomba plena, que toquen lo que sea, pero que lo hagas ahora. Que no te lloren después. Que te celebren en vida. Porque siempre hacen homenajes cuando la persona muere. Tú notaste, a mí me encanta la producción de esa sesión de La Loma. Tú eres muy juicioso, le pones partitura a todos los músicos, no dejas que nada se vaya, digamos, a salir de donde es. Se ve que hay ensayos, se ve que de verdad hay mucha responsabilidad, hay mucho respeto por el artista. ¿Tú te diste de pronto cuentas y Tito en las canciones que interpretó? Esa mujer me gusta a mí. Exacto, correcto. Después cantó Señora de Madrugada. Quiereme tal como soy, Señora de Madrugada. Y la última que fue, Nadie es Eterno. Exacto, a eso voy. La de Nadie es Eterno. Cuando él estaba cantando esa canción, tú de pronto tuviste alguna visión, algún pálpito, como decimos en Colombia, él cantando esa canción. Lo digo por lo siguiente. Aquí en Colombia, en los especiales, nunca dejamos que los artistas, en su mayoría, interpreten canciones que se vuelvan premonitorias. Porque después uno está como con un sentimiento de culpa. ¿Me hago entender, hermanito? Sí, 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 claro que sí. Pues mira, no, no, realmente no. Yo creo que era una canción muy peculiar de él, ¿verdad? Que a la gente le gustaba muchísimo. Digo, todas las canciones de Tito tienen algo que a la gente le gustaba. O sea, Señora de Madrugada era un tema que a la gente le encanta, pues por la temática de la que habla, por cada cosa. Señora de Madrugada, qué tonto he sido. Se ha cambiado de nada. Ser en su marido. Señora de Madrugada. No se preocupe. Pero este tema de nadie es eterno, yo creo que marcaba la vida de cada persona, porque todo el mundo dice, pues cuando yo no esté, ¿verdad? Que me recuerden como lo que fui, pero no me pasó por la mente en ningún momento que fuera a suceder algo como esto. Eso. Eso. No se preocupe. Que nadie es eterno. Nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirán, llorará Mientras te acostumbres a perder Después te resignarán Cuando yendo vuelvas a ver Y Ironías de la Vida es la última canción que ponemos en el rundown Y realmente fue como que Y de a mí le dije, vamos a cerrar con Nadie es eterno Porque pues, qué sé yo, le estoy dando un homenaje a él Si te fijas en la canción Yo hacemos un paréntesis dentro de la canción Y yo me despido, le doy las gracias Excelente O sea, no sé Yo creo que el destino estaba poniendo en mis manos Verdad, despedirnos públicamente Para la gente Señores, esto ha sido un pequeño homenaje Donde queremos rendir tributo a la trayectoria De este, nuestro querido amigo El Gallo Salsero Fuerte el aplauso a la gente que está aquí, ustedes en su casa Gracias Tito por estar aquí con nosotros De verdad que estamos más que contentos Mi respeto y mi admiración Gracias Sabes que esa canción es de un colombiano, ¿no? De Darío Gómez De verdad, mira para allá Y es un compositor nuestro Él canta música de despecho Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Pero curiosamente ese tema le ha dado la vuelta al mundo Y Tito, como venía tanto a Colombia y sobre todo a Cali Pues se encontró con esa canción y le encanta Mira para allá Mira para allá, ok, ok La historia fue diferente a las demás La guardo en la memoria Herida que no cerrará más La conocí una tarde Pensás que llueve sin parar Una mirada suya Que algo en mí empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Sesiones desde La Loma Eso es un cabezazo que tú te pegas En tiempo de pandemia, ¿cierto? Y lo haces muy bien Lo haces en tu casa Tú dices en La Loma ya Yo vivo justamente al frente de La Loma Eso es parte de lo que es el patio trasero de la casa Pues como se le dice En La Loma Que hay ahí Una pequeña montañita Y allí yo decidí Hacer esta casita Que mucha gente pensaba Que esto era una escenografía Sí No es una escenografía Es simplemente una casita pequeña Que yo quise hacer Como el lugar de encuentro Cuando hicéramos reuniones Familiarias, ¿verdad? Con amistades Y eso simplemente tiene un balcón Una cocina y un baño Ahí no hay nada más Ahí no hay una cama No hay ninguna otra cosa Ni siquiera hay para bañarse Es simplemente como que algo pequeño Y hicimos este espacio Pues para realmente las reuniones Pero en el momento en que me surge la idea De hacer el programa Entonces yo dije ¿Por qué no aprovechamos entonces Este espacio que está ahí? Vamos a ver de qué manera lo transmitimos Crear el nombre también De sesiones de la loma Fue un poco como cuesta arriba No encontrábamos ¿Verdad? Qué nombre poner Y buscábamos qué hacer Y qué hacer Y a veces el hecho de usar Estas palabras Que tal vez La gente las identifica demasiado Como con el campo Con cosas campestres Pues a veces son chocantes Y la gente como que dice Eso debe ser una Como decimos en Puerto Rico A veces lo ven como una charrería O no es bien aceptado Porque no es a lo mejor Un nombre sofisticado Por decirlo así Algo más fancy Entonces en ese momento Estaba la identifica De si lo hacemos No lo hacemos Qué nombre escogemos Hasta que por fin yo dije Sí, mira Sesiones de la loma Se queda así Y yo comencé este programa Hace un año y algo ya El primer episodio Salió precisamente En octubre del año pasado No comienzo con un salsero Comienzo con una persona Que escribía un cantautor De música balada Pop Y rock Bueno, como a mí me gustan Todos los géneros Y trato de desenvolverme En todo Pues entonces invito A este amigo Que es muy talentoso Manolo Ramos Que es el primer episodio Que hago con él Y cuando vi la dinámica Que sucedió allí Que salió Bastante sencillo Para nosotros O sea De que no teníamos Nada montado Hasta que realmente El programa salió De arriba a abajo Como quien dice Y vimos la reacción Del público Y yo dije Esto tenemos que seguirlo haciendo Y ahí decidió entonces Pues empezar a llamar Este pues Artistas Como Gilberto Que fue el segundo Que vino Víctor Manuel Y por ahí En consecutivo A todos los que Lo que han Lo que faltan Correcto Gente, me encantó Tengo ganas Te lo juro Que yo tengo ganas Hay de entregar Mi corazón Y mi cuerpo Pero me lo impide Tu recuerdo Tengo ganas Claro que tengo Tengo ganas Oye Y tu fantasma Que me persigue Que no permite Que yo te olvide ¿Por qué? Te voy a hacer Si soy un píteré Un píteré Un píteré Enredado entre los hilos De un amor que me domina Voy fingiendo Estar tranquilo Y eso acaba con mi vida Mi vida que se intenta perder Te voy a hacer Si soy un píteré Un píteré Un píteré No Tienes un cárcel Además Yo te lo digo Por experiencia Porque después no arranca Un proyecto Y tienes que Pedirle a los amigos Venga con la ORME Y después cuando se posiciona Todos quieren salir En el programa Y es bueno Que ya Todos te llaman Norberto ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? Sí Tengo mucha gente Que siempre Oye El programa está bueno ¿Cuándo vamos para allá? Y yo pues Ya pronto También lo que pasa Es que El programa se hace Una vez al mes Nada más Pues A pesar de que Tal vez no es tan Difícil hacer el programa Pues hay muchas cosas ¿Verdad? Detrás de lo que es la producción En cuanto a arreglos musicales Hay que hacer ensayos La preparación Todo el tiempo Agenda de todo el mundo Entonces a veces es complicado A veces yo quisiera Poder hacerlo Semanal Pero Pero no es tan sencillo Además de que Que si lo hacemos semanal Se nos van a acabar Los salceros En un año Oño y medio Y ya no tengo más que hacer Sí Ya tienes que volver a repetir 70.900 suscriptores Norberto Eso es una cifra Interesante Si fuera como yo quisiera Todo estaría bien Si fuera como tú quisieras Pues quién sabe Si fuera como yo quisiera Te besaría una noche entera Si fuera como tú quisieras Pues quién sabe Y ahora vamos a lo otro ¿Cómo te mantienes vigente? Sabemos de tu carrera Multistrumentista Eres un compositor Mejor dicho De los grandes ¿Cómo te mantienes vigente En este Cuento de la Música Más ahorita en pandemia? ¿Cómo se te ocurre hacer Desde tu closet Este tema musical? Armas un Un excelente estudio Es impresionante Lo que haces Y tocas todos los instrumentos Es impresionante De verdad Me encantó Mira definitivamente En esos días Cuando todo cambia Cuando empieza toda la pandemia Y aquí en Puerto Rico Pues querétan obviamente Lo que le dicen al lockdown ¿Verdad? Que es un encierro Total No podíamos salir de aquí El estudio que yo tengo Lo tengo en casa de mis papás Y entonces yo dije Pues Tengo que hacer algo aquí en casa Porque me voy a volver loco También Y algo Tengo que inventar Musicalmente hablando Y entonces pues decido Empezar a desmantelar Un poco el estudio Que tengo allá Y traerlo aquí a la casa Y este tema que hice El tema de yo no sé Yo lo tenía escrito Hacía varios años Atrayo Y entonces Yo dije Este tema De hecho Ese tema yo lo había mandado Arreglar Con el arreglista puertorriqueño Ramón Sánchez Pero Ramón me lo había hecho En merengue Fíjate Que era que el próximo Invitado que venía Era Mari Manuel El merenguero Y ese tema Se iba a hacer El merengue Yo tengo el arreglo De eso Lo cual nunca se usó Se quedó ahí Pero dije Pero el merengue Yo no lo voy a hacer Porque una Que yo no tengo Todos los instrumentos Para hacer un merengue Aquí en casa ahora Y dos Que pues La verdad es que Es un género Que me gusta muchísimo Pero no es mi género Y dije Pues voy a hacerlo diferente Y me siento aquí Y comencé con una guitarra Y con el tres cubano Y hice más o menos La guía del tema Voy poco a poco Elaborando Perdón Y añadiendo instrumentos Ustedes fijas Pues por ahí Hice la conga El guiro El bongo La clave No tenía clave La hice con la mano Que es de verdad Que es la que está sonando No tenía clave Porque estaba en mi casa Y yo dije Bueno pues Lo hacemos con la mano Y así grabé todo Le dije al amigo mío A Gabriel Ramos Que es el que me produce Todo lo visual Le dije Grabé todo esto En mi iPhone Prepárame un video con esto Y él preparó entonces El montaje del tema Y el tema salió Y yo creo Vuelve te digo Y he hecho esto En varias entrevistas Pero creo que fui el primero Que hizo un video Así con muchas Con muchas tomas A la misma vez Y yo tocando Y yo tocando lo todo Yo creo que fui el primero Que hizo eso En medio de la pandemia Sí Estoy seguro Y ya luego Y ya luego de eso Pues entonces Sale Se me ocurre Yo dije Oye Tengo varios colegas Que tienen estudio De grabación En su casa Yo creo que Sería súper chévere Pedirle que a lo mejor Ellos se unan al tema Y graben ¿Verdad? Que tú tienes Que tú tienes El toque y toque Y que me pone mal Tú lo ve Cuando lo veo yo Yo me enamoré Yo me enamoré Ahí llamo a Johnny Rivera Que tiene sus propios estudios Llamó a Elby Crespo Llamó a Oscarito Que era el cantante De Grupo Manía Y dije Bueno Vamos a ver qué pasa Papa Y los llamé a todos Y Elby me dijo Que hacía la primera Y Elby me dijo Y ese tema está buenísimo Se volvió loco con el tema Oscar también Y entonces lanzó Lo que es un remix El tema Es larguísimo Dura casi Siete minutos o algo Porque realmente No era un tema Para una versión de radio Yo dije Yo lo voy a hacer Porque realmente Yo lo que quiero Es curarme con el tema Y además darle la exposición A ellos que me dieron La oportunidad de estar conmigo Y así nace El tema de Yo No Sé Original Y el tema de Yo No Sé El remix Donde están ellos No, es excelente Yo lo disfruto Yo soy seguidor de tu canal Y todo lo que haces Pero es que ese tema Además me llega Es muy bien hecho Y me encanta lo creativo Que hiciste Y sí, tienes razón Después ya muchos artistas Han hecho la sesión Y con varias tomas Y todo Pero tú fuiste de los primeros Eso sí Yo creo que sí Estoy seguro Si no el primero Fuiste de los primeros Una creatividad Bueno, cuando vienes a Colombia Porque aquí se te quiere mucho Y a todos los puertorriqueños Nosotros somos puertorriqueños De corazón Todos los artistas Que han venido acá Los tenemos en lo más alto Pero tú eres una persona Que trabaja mucho Pero que no viene a Colombia O sea, no sé ¿Cuánto estuviste acá? Pues mira Hace muchos Pero muchos años Que no De hecho Ustedes están en Cali Ahora mismo, ¿cierto? Ustedes están en Cali Sí, señor Si supieras que yo no he visitado Cali Yo no he visitado Cali O sea, yo estuve en la orquesta De Víctor Manuel Durante aproximadamente Casi cinco años Sí Y en ese lapso de tiempo Víctor no fue a Cali Increíble ¿Por qué se la pasa aquí? En esos cuatro años Casi cinco Víctor no fue No hago más que yo salir de la orquesta Y Víctor empieza a ir a Cali de nuevo Entonces nunca tuve la oportunidad De estar allí Sí viajé a Colombia E incluso cuando estábamos En el grupo NG2 Viajé una vez Y estuvimos Creo que si no me equivoco Fuimos a Bogotá Y no recuerdo si fuimos a Medellín también Y estuvimos una Creo que una semana o dos de promoción Hicimos una discoteca Y unas cuantas cosas Pero ya luego de eso Lamentablemente no pudimos No pudimos volver Con respecto a eso Ahora que pasa la pandemia En algún momento Tendrá que pasar esta locura Tendrías que venir a hacer un trabajo Ya para promocionar lo tuyo Es que tú eres una persona Que le trabaja a muchas personas Pero también tienes que mostrar lo tuyo Pues mira Ya ahora mismo estamos trabajando Lo que es mi primera producción Como solista Sí Ya estoy en los toques finales Esta semana comienzo a grabar voz Y yo espero En el nombre de Dios Que estemos ya A finales de febrero Con la producción completa En la calle Es una producción bastante extensa Tengo 14 temas Creo que solamente 4 son de mi autoría El resto pues Decidí escoger diferentes Compositores De aquí de Puerto Rico Para tratar de enriquecer Y compositores nuevos Gente que tal vez No ha escrito ¿Verdad? Para el género de la salsa He escogido temas diferentes No son urbanos Sí son música Obviamente Como tipo balada Y este tipo de cosas Que la podemos traer a la salsa Y ese es el tipo de temática Que estoy tratando de llevar En esta producción Trabajándola muy cautelosamente Yo creo que ya A mediados de Finales de febrero Debemos estar listos En la calle Así que estaremos dando Lo que es la promoción De este mi primer disco Que va a ser titulado A mi modo Excelente Y cuenta con nosotros Yo en mi columna del tiempo Yo tengo una emisora De solo salsa Me envías Lo que quieras Que vaya saliendo Y lo vamos promocionando Y mi columna Y mi emisora Está a tu disposición Y mi admiración Respeto Gracias Un día domingo Sacar un tiempo Yo sé Te descanso Me disculpas Ese atendimiento Pero No, no te preocupes No te preocupes Estamos aquí a tus órdenes Y igualmente Si no me he comunicado Yo contigo Y ya ves que Ya tengo algo en la calle Ya ha salido mi producto Me escribe Nos comunicamos Y por ahí hacemos Lo que sea Y nuevamente Gracias Mi admiración Yo sigo todo Lo que tú haces Eres un técnico músico Entonces Tengo un respeto Por los músicos Y una admiración Mejor dicho Inconmensurable Manito Gracias Gracias Aquí a tus órdenes siempre Un abrazo Y saludos a todos Allá Manito Un abrazo Claro que sí Bendiciones Que estén bien Felicidades Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Que quiero tener aquí Para tocarte Para besarte Para hacerte feliz Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Una atracción algo especial Si me quiero enamorar Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Mi amor Que estoy aquí Para entregarte todo Lo mejor de mí Uh, yeah